Esperamos que hayan pasado un ratito agradable con nosotros y que hayan aprendido algo de alguna de nuestras aves, pedir en primer lugar un fuerte aplauso para todos ustedes, muchas gracias para los halconeros, Michigo, Cristo, Aiko y Jejo en la Torre y por supuesto para los grandes protagonistas, las aves, well ladies and gentlemen with this little explosion of exotic birds, but sorry to say that we've come to the end of our show, but before we leave, thank you so much for being here. A round of applause for yourself, thank you, for the falconer, Michigo, Christo, Aiko, Guillermo, in the tower.